SEVEN NIGHTS ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video review de Seven Nights Revolution. Estoy muy agradecido por la acogida que hemos tenido con el video del primer review. Me encantaría que se mantenga esto, incluso que fuera a más. Ahora últimamente estoy pensando mucho en Fullmetal Alchemist. Porque he tenido que investigar un poquito sobre los actores de voz de estos capítulos, del opening también. Y resulta que tenemos alguna figurita más famosa, además del actor de voz del seiyuu de Nemo. Que también resultó ser una sorpresa grata. Este segundo capítulo se llama Gran Seed, Gran Encuentro. Y podría decirse que si bien el protagonista sigue siendo Nemo, este episodio lo lleva a sus espaldas por mucho tiempo el personaje de Joe Tsurugi. Porque efectivamente el capítulo comienza en la Academia Gran Seed. El capítulo comienza con Faria, Ellen y Nemo a la entrada de la Academia Gran Seed. Donde se encuentran con Joe, que viene cargando él solito, sí, una carreta, con un gran dragón congelado detrás de él. Aquí se vuelve a mencionar a los Faisis, que sería esta facción de los sucesores apartada de los que acuden a la Academia Gran Seed. Y que se dedican por ahora a destruir a los demás, no sabemos aún por qué. Pero bueno, seguramente son adeptos a la gran diosa Nestra. Todavía no sabemos mucho acerca de esta facción Faisis. El dragón está congelado todavía, así que no estamos seguros si está vivo o muerto. Es una pregunta que hace Nemo. A lo cual Joe ya comienza a tirarle algunas indirectas, como que es tonto, no hagas estas preguntas. Y más adelante cambiarán un poquito a qué debilucho eres, qué perfil bajo. Porque Joe, sí, Joe es el tipo fortachón del grupo de los sucesores de los Siete Caballeros. Al parecer va a llevar a este dragón hacia el depósito, podría decirse, del departamento de alquimia. Que seguramente estudiará la naturaleza y los poderes de estas criaturas. Ahí a lo lejos se ve un personaje que seguramente va a ser importante. Aparece en el opening, tiene su pequeño momentito, pero también descubrimos que es la bibliotecaria de Grand Seed, llamada Sofitia. Y no recuerdo bien, pero hay una bibliotecaria en el juego de Siete Caballeros, pero no es Sofitia, es Nojo. Aquí tienes para ver cómo es que se llama en realidad el personaje y en qué parte del juego aparece. Después del opening, el cual he estado escuchando cada vez con más ganas, porque la verdad que está bastante bueno. Y capítulo a capítulo me va gustando más. No digo que lo escuche en bucle, pero está bastante bien. Y me recuerda un poco a algún opening, todavía no sé cuál, de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Y eso siempre es un punto muy alto. Después del opening vemos a los Siete Sucesores de los Siete Caballeros, todos reunidos en una sala. Y a qué sucesor le corresponde cada caballero. Así tenemos a Shirley, que le corresponde Rachel, Ellen, que le corresponde Vanessa, el elfo Gareth Chris, Hildan Jave. Y esto ya lo sabemos del primer episodio, que a Nemo le toca una especie de Teo, todavía no sabemos bien, pero esa cicatriz es muy de Teo. Y bueno, es uno de los héroes más populares de Siete Caballeros, si no él más. Así que no extrañaría que fuera Teo. Aquí vemos algunas conductas de los personajes para ir visualizando el perfil de cada uno. Shirley es un poco la inteligente, la perfeccionista, la que quiere que las cosas se hagan de la forma más adecuada y apropiada. Ellen ya la conocíamos un poco, pero es bastante tímida, perfil bajo y es la que se encarga del papeleo. Cosas organizativas principalmente. Gareth, el elfo, es el guapo. Bueno, es el elfo, ¿verdad? Suponemos que es bastante ducho en lo que sea que haga. Seguramente peleará con su espada, al igual que Chris, y peleará bastante bien. Hildan es el furrito del grupo y bueno, a él le corresponde Jave. Ahora que lo pienso, Joe y Hildan se llevan muy bien. Y eso es porque los sucesores de cada uno de ellos son Spike y Jade, que son muy amigos. Incluso en el video Relaciones Amorosas de Siete Caballeros, que por cierto lo voy a dejar en la descripción. Ahí explico las relaciones amorosas y amistades que hay en la primera temporada de Siete Caballeros. Cuando lleguemos a los 500, suscriptores subiré el segundo. Y ahí explico, además de las relaciones que hay entre los Siete Caballeros, de amistades y odio dentro de ellos. Sí, aunque no lo creas. Dejo claro que Jave y Spike son muy amigos al punto de que uno podría llegar a dar la vida por el otro. Incluso en una parte llegando a decirle a alguna chica que está dando problemas, que deje en paz a su amigo. Ajá. Nemo sigue siendo el novato, tímido, de perfil bajo, lo cual no implica que sea débil de carácter. Y Faria es la presidenta de Grand City. Pero es que además es inteligente. Ya vimos en el primer capítulo eso. Pero en este además vemos como manipula un poquito a Joe halagando lo que es el más fuerte, que es el más conocido en toda la academia, el más popular de los Siete Sucesores. Y que bueno que sería la persona más indicada para hacerle un tour por toda la academia a Nemo. En el patio de la academia se pueden apreciar las estatuas de los Siete Caballeros, de las cuales se detienen principalmente en la de Rudy. Al menos Nemo es la estatua que más le atrae. Algo que a mí me interesa muchísimo, pero supongo que es porque estoy escribiendo un libro en Wattpad en el cual bueno es bastante animesco, no voy a negarlo. Son las disciplinas y la vida dentro de la academia lo que bueno ahora en este momento me está interesando más a mí. Incluso al punto de llegar a decir que en cuanto a desarrollo es mejor episodio que el primero. Pero claro el primero tiene más acción e igual eso es lo que más le gusta a la mayoría de los espectadores. Y tenemos la oportunidad pero son 5 segundos más o menos en los cuales se puede percibir que una de las materias de la institución es la historia de los Siete Caballeros. Al salir de clases Nemo se encuentra en el pasillo con Gareth del clan Winswald. Que además ahora vemos que es el más desconfiado del grupo. Y le da una pequeña pócima, un pequeño recipiente en el cual le da un líquido extraño. Y se lo encarga para que lo lleve al departamento de alquimia de Grand Seed. Argumentando que él no lo hace porque prefiere mantenerse alejado de ese lugar. Se siente extraño. Así que pequeño dato eh, nota mental. Cuando llega a la biblioteca del apartamento de alquimia. Hay una chica bastante fanática de Gareth. Que le pide que por favor lo salude de parte de ella. Y bueno ahí tiene una actitud bastante de fangirl. Aparece Joe nuevamente y cuando están saliendo de la academia se enfrentan al dragón que ha logrado escapar del laboratorio de alquimia. Así que aquí tenemos nuestra ración de acción del capítulo. Y vemos como la sucesión de Joe en especial implica un pequeño cambio físico podría decirse. El cabello se le alarga un poco y se vuelve del mismo tono carmesí tal vez, púrpura, que tiene Spike en el videojuego. También confirmamos que los héroes antiguos, los siete caballeros, acompañan en el combate. Son la fuente del poder pero también tienen cierto grado de involucramiento en el combate. Se permiten un diálogo no solamente en los combates sino también mientras, por ejemplo, entrena Joe corriendo ahí por el castillo. Y en el combate mismo también dando consejos o ayudando a darles un impulso adicional en ciertos momentos necesarios del combate. Joe todavía convencido de que Nemo no es fuerte y que tiene un carácter muy débil le encarga que ayude a Sofitia y a otras bibliotecarias supongo a ponerse al resguardo. Pero si bien cumple con su labor, Nemo decide volver y ayudar a Joe en el combate. Y aquí es donde me detengo a hablar sobre el actor de voz del héroe que realiza la sucesión con Nemo. Su nombre es Takahiro Sakurai y me sonaba muchísimo su voz. Busco un poco de información y resulta que es nada más y nada menos que el actor de voz, el Seiyuu de Cloud Strife de Final Fantasy VII. Lo conocí en Final Fantasy VII Advent Children pero también obviamente le atribuye la voz en el resto de obras posteriores a esa que tiene en relación con Final Fantasy VII. No sé si es el actor de voz de Cloud Strife en el videojuego Final Fantasy VII Remake pero igual lo es. Ahí con su sensual voz le da un consejo adicional a Nemo para que pueda vencer definitivamente a este dragón. Tanto Joe como Nemo sirviéndose de Spike y el misterioso héroe que realiza la sucesión con Nemo. Dándoles un consejo en el momento preciso para que puedan acabar con el enemigo logran vencer a este dragón. Y por último tienen un pequeño descanso antes del ending. Al parecer Joe se ha dado cuenta de que Nemo es digno podría decirse y decide contarle cuál ha sido su motivación para convertirse en una persona fuerte y su deseo de seguir siendo más fuerte. Su padre cuando era pequeño le salvó la vida a él y al resto de las personas que vivían en su aldea y al parecer le heredó esa carta, la carta que le permite hacer la sucesión. Y podría decirse que al menos Joe ya le ha dado oficialmente la bienvenida a Nemo al grupo de los sucesores de los Siete Caballeros. Faria ya lo había hecho, Ellen seguramente no tiene ningún problema. Y en cuanto al resto, bueno, podría decirse que Shirley todavía sigue siendo escéptica. Gareth ya le está dando una oportunidad, al menos pidiéndole un pequeño recadito. Y Gildan, es cierto, con solo escuchar la anécdota de Faria de que había logrado una sucesión en su primer combate, ya lo admitió como uno de los sucesores. Me cae bien Gildan, me cae bien. Sí, Gildan suena mejor que Gildan, ¿verdad? ¿Les está gustando la serie? Hay personas que me han estado preguntando, por ejemplo, si hay un manga que esté adaptando el anime. Eso quiere decir, o que no conoce Siete Caballeros, el videojuego, o que simplemente quería saber si había un manga para ver qué tal estaba la adaptación, o para ver si hay cosas que no aparecen en el anime y si en el manga. Y bueno, la verdad es que no, no hay un manga que se esté adaptando, pero hay webcomics, hay webtoons, precisamente. Si buscas Seven Nights Webtoon en Google, te va a aparecer. Y bueno, confirmando un poquito lo que había mencionado en el video anterior, podría decirse que el juego de Siete Caballeros sucede mucho atrás en el tiempo, mientras que Seven Nights Revolutions está más adelantado en el tiempo. Los Siete Caballeros ya no existen, son simplemente estas entidades etéreas que acompañan a los sucesores. Y luego está el videojuego exclusivo de Nintendo Switch, por el momento, llamado Seven Nights Time Wanderer, protagonizado por Vanessa, uno de los Siete Caballeros. Y bueno, también está Seven Nights 2. Comenta si quieres un video de Seven Nights 2, al menos probando los personajes que hayan de base, porque no podría ser mucho más, el juego estaba en coreano y seguramente lo sigue estando, así que, ¿podríamos darme una probadita? Why not? Espero que hayan disfrutado del video y nos vemos en el siguiente. Chao, si tu... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!